El PRI de Michoacán pondrá una nueva fecha para que César Camacho, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, acude a Morelia a lanzar la convocatoria para nombrar su candidato a gobernador. En unos días más estará aquí en Michoacán el presidente Camacho para presentar la convocatoria a gobernador y dos días después de su visita presentaremos las convocatorias a diputados y a presidentes municipales. Suprayó que todos los candidatos deberán ser sometidos a exámenes patrimoniales y deberán de presentar cartas de no antecedentes penales para de esta forma postular gente honesta y transparente. Para Cualsar TV, Héctor Moreno. El presidente del PRI en Michoacán, Marco Polo Aguirre, mencionó que la convocatoria para elegir candidato a gobernador está abierta tanto para militantes del partido como ciudadanos en general. Y es muy claro, lo que marcan los estatutos y cualquier PRIista que cumpla con los requisitos podrá registrarse a los diferentes expuestos de elección popular. El dirigente PRIista habló de un evento que reunió militantes y simpatizantes para informarles de la próxima definición para elegir candidatos tanto a gobernador como para diputados federales y alcaldes. Para Cualsar TV, Héctor Moreno. La diputada PRIista Daniela de los Santos Torres refirió que el partido tricolor está más unido que nunca a diferencia de las otras dos fuerzas políticas de México. Desafortunadamente vemos algunos otros partidos que se han dividido, el caso de que se haya retirado Cuauhtémoc Cárdenas del perredismo, el caso de Alfonso Martínez que se haya retirado el PAN. La diputada añadió que el candidato que resulte de la convocatoria por el PRI para la gubernatura de Michoacán contará con todo el respaldo y que todos los periodistas se sumarán al proyecto de dicho contendiente. Para Cualsar TV, Héctor Moreno. Itze Camacho, hija del exfuncionario acusado de peculado y enriquecimiento ilícito, trasladó su huelga de hambre a Morelia luego de varios días de mantenerla en el puerto de Lázaro Cárdenas. Ahora instalada en la Plaza Ocampo de Morelia, critica a los jueces que llevan el caso de su papá. Puesto que en Michoacán contamos con jueces que no tienen autoridad ahorita para poder decidir una situación legal, ya que todos están amedrentados y hacen lo que Castillo está dando indicaciones. Itze Camacho es hija de Desiderio Camacho Garibo, quien fue secretario de Obras Públicas en el gobierno de Leónel Godoy y que permanece preso acusado de enriquecimiento ilícito en detrimento de erario público. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV. En dos días resueltos, informa la Procuraduría de Michoacán. El primer caso se dio en Venustiano Carranza. La Procuraduría informa que detuvo a Manuel de 18 años y a Israel de 36 como presuntos responsables de matar a un hombre y de arrojar su cuerpo a un canal de aguas negras de ese lugar. En el segundo caso se dio en Morelia, donde detuvieron a un sujeto de nombre Francisco F., de 49 años de edad, por haber matado a su pareja, una mujer comerciante de 56 años. Tras un interrogatorio, el ahora asesino terminó por confesar que él golpeó y mató a su mujer. Con información de Redacción, informa Cuasar TV.